Con tecnología de punta, imaginólogos de la UCR y médicos del Hospital Nacional de Niños se apoyan para efectuar cirugías de trasplante de hígado exitosas. Esto es posible gracias al laboratorio de visualización y procesamiento de imágenes médicas de la Escuela de Tecnologías en Salud, el cual fue habilitado por medio de un préstamo del Banco Mundial. Con eso se adquirieron 10 estaciones de trabajo y dos servidores, los cuales están con el software que se llama Synapse 5 y Synapse 3D de la empresa Fujifilm. Somos la única institución en el país que tiene estos softwares. Algo que es importante aclarar es que estos softwares son de uso clínico, no son de uso educacional meramente, entonces podemos hacer exactamente lo mismo que sucedería o que podrían hacer en cualquier hospital. A través de estos programas, los especialistas de laboratorio procesan las imágenes de tomografía computarizada que les envía al hospital con el fin de reconstruir en tercera dimensión los hígados del niño y el donante y sus estructuras internas. El médico tiene que tener una idea de cuánto es el pedazo de hígado que le va a sacar al donador, por así decirlo, y tiene que tener una idea también de cuánto es el pedazo de hígado que le va a quedar. Este pedacito de hígado tiene que ser suficiente para el niño para que él obviamente pueda aceptar el trasplante y que le funcione para la patología que el niño tiene. Posteriormente, realizan dos tipos de cirugías virtuales que buscan brindar a los médicos un panorama más detallado de la situación que eventualmente enfrentarán. Una es una segmentectomía que es partir los lóbulos 2 y 3 del hígado, es decir, virtualmente en este hígado que reconstruimos lo que hacemos es partir el hígado y sacarlo en los pedacitos 2 y 3 y lograrlo medir. La otra cirugía es una loectomía en la que estamos más bien sacando el 2 y el 3 y el 4, que es un pedazo de hígado mucho más grande, igual para medirlo y darle al médico la idea de qué es lo que va a suceder si él hace cualquiera de las dos cirugías. Gracias a esta alianza entre ambas instituciones, la cual inició en abril de 2021, ya se han procesado seis casos y desde el Hospital de Niños se espera efectuar un trasplante de hígado al mes. Por otra parte, el laboratorio visiona expandir sus servicios a más centros médicos, tanto públicos como privados, y asistir en otras clases de operaciones. Prácticamente podemos reconstruir en tercera dimensión cualquier órgano del cuerpo humano, no necesariamente solo el hígado. La misma reconstrucción la podemos hacer, por ejemplo, en las estructuras que salen del corazón, en las estructuras vasculares, podemos reconstruir los riñones, podemos reconstruir el intestino grueso y esto obviamente nos permite abarcar distintas patologías, no solamente analizar, por ejemplo, un trasplante hepático. La Universidad de Costa Rica hace este aporte sin ningún fin de lucro. Se estima que los análisis tendrían un valor cercano a los 10.000 dólares y en cada uno se dura de tres a cuatro horas, según el caso.